hola bienvenidos a este su canal déjate leo mi nombre es yazira y me siento muy agradecida con todos ustedes por ser parte de este espacio también les agradezco que se suscriban a este canal activando la campanita y por supuesto si disfrutan de las narraciones regálenos un like de esta manera apoyan al desarrollo del trabajo que estamos con tanto cariño realizando y dan a conocer también a youtube que el contenido de este lugar es algo que es valorado muy bien continuamos con la narración de la novela frankenstein o el moderno prometeo de la escritora mary chile pónganse cómodos y déjenles leo ah capítulo 2 volumen 3 londres era nuestro destino y en esa maravillosa ciudad de gran renombre decidimos permanecer varios meses clerval deseaba entrar en contacto con los hombres de talento y probaba genialidad que destacaban en aquella época cuestión que para mí era secundaria mi principal preocupación era dar con el medio de obtener la información necesaria para llevar a cabo mi promesa y por eso me apresuré a entregar las cartas de presentación que había traído conmigo dirigidas a los filósofos naturales más insignes del país si hubiera hecho este viaje durante mis años de estudiante cuando todavía era feliz esa circunstancia me habría preocupado y procurado un placer indescriptible pero entonces algo ensombrecía mi existencia y fui a ver a esos científicos tan solo por recopilar datos sobre el tema que tan profundo su interés despertaba en mí la compañía me resultaba irritante y cuando estaba solo me absorbía la contemplación del cielo y de la tierra la voz de henry actuaba en mí como un bálsamo y gracias a eso me engañaba pensando que disfrutaba de una paz transitoria los semblantes alegres ajetreados sin interés hacían revivir en mí la desesperación veía que una barrera infrancreable se alazaba entre mis semejantes y yo una barrera sellada con la sangre de william y justin y cuando pensaba en los sucesos relacionados con esos nombres la angustia me emponzoñaba el alma clerval era la viva imagen de mí mismo en el pasado tenía una gran curiosidad y una ansia de vivir nuevas expectativas y experiencias y adquirir sólidos conocimientos la diferencia de costumbres de los ingleses consistía para él en una fuente inagotable de aprendizaje y diversión siempre estaba ocupado y el único obstáculo que le impedía disfrutar a fondo era mi semblante desanimado y pesaroso yo intentaba disimular en la medida de lo posible para no privarle de los placeres con naturales de quien está entrando en una nueva etapa de vida sin que las preocupaciones o los amargos recuerdos se empañen su alegría siempre me negaba acompañarlo alegando otros compromisos para poder quedarme solo había empezado a reunir los materiales necesarios para mi nueva creación y eso me resultaba tan penoso como la tortura de la gota de agua que cae incesante sobre el condenado cada uno de los pensamientos que dedicaba a la cuestión me provocaba una extrema ansiedad y las palabras que pronunciaba al respecto me dejaban con labios trémulos y palpitaciones al cabo de unos meses recibimos una carta procedente de escocia de una persona que había sido huésped de nuestra casa de ginebra ese personaje nos escribió para informarnos de la belleza de la tierra natal pensando que esos atractivos quizá podrían inducirnos a prolongar nuestro viaje hacia el norte hasta perth donde él residía clerval se mostró deseoso de aceptar la invitación y yo a pesar de aborrecer la vida social deseaba volver a ver montañas y arroyos la fantástica obra con que la naturaleza adorna la morada en que elige residir habíamos llegado a inglaterra a principios de octubre y estábamos ya en febrero decidimos emprender nuestro viaje al norte a finales del mes de siguiente no queríamos llegar a edinburgh por las rutas principales sino que preferíamos visitar windsor oxford matlock y los lagos cumberland así que llegaríamos a nuestro destino a últimos de julio empaqueté mi instrumental químico y los materiales que había reunido con la intención de finalizar mi trabajo en algún escondrijo que hallar en las tierras más septentrionales de escocia partimos de londres 27 de marzo y permanecimos unos días en windsor para hacer excursiones por sus bellos bosques para gente de montaña como nosotros ese paraje resultaba muy diferente los robles majestuosos la abundancia de casa y los rebaños de impresionantes venados aportaron una nota de novedad a nuestro viaje seguimos luego hacia oxford cuando entramos en la ciudad nos asaltó el recuerdo de los acontecimientos que habían desarrollado en ella hacia más de un siglo y medio allí fue donde carlos primero había reunido a sus tropas la ciudad se había mantenido fiel a su causa aún cuando la nación entera le había abandonado para unirse a los abadiles del parlamento y la libertad el recuerdo de ese desdichado rey y de sus aliados el afable falcon y el insolente goring la reina y su hijo confería un interés especial para todos los rincones de la ciudad donde se cree que vivieron el espíritu de la antigüedad había establecido su morada en esos territorios y a nosotros nos complació seguirle el rastro por si todo eso no bastara para satisfacer nuestra imaginación la ciudad en sí misma era tan bella que sin duda había despertado nuestra más rendida admiración las facultades y los colegios son antiguos y pintorescos las calles revisten cierta solemnidad y el precioso oísis que discurre junto a la ciudad en meadros de exquisito verdor avanza hasta convertirse en una plácida extensión de agua que refleja un majestuoso conjunto de torres cúpulas y campanarios que quedan cercados por árboles centenarios a pesar de disfrutar del paisaje mi alegría quedaba empañada por el recuerdo del pasado y las perspectivas del futuro que se cernían sobre mí me consideraba una persona inclinada a las emociones de una felicidad serena inspirada en mis años de juventud el descontento nunca se había apoderado de mi alma y si alguna vez acusé cierta apatía la visión de las bellezas naturales o el estudio de lo que hay de excelente y sublime en la obra del hombre siempre hallaban cobijo en mi corazón y alegraban mi espíritu ahora soy como un árbol hecho trizas y tengo mi alma desbocada pero entonces pensaba que tenía que sobrevivir para despedirme y desprenderme de aquella parte de mí que muy pronto moriría un desgraciado ejemplo de la miseria humana que despertaba lástima en los demás y odio hacia mí mismo pasamos algún tiempo en oxford haciendo excursiones por los alrededores e intentando identificar los lugares que habían sido el escenario de la época más animada de la historia de inglaterra nuestras pequeñas expediciones a menudo se prolongaban gracias a los diversos objetos que encontrábamos visitamos la tumba del ilustre hampendan y el campo de batalla en que cayó el patriota durante un momento mi alma logró elevarse y superar su desgracia y miserable temor para contemplar la divina idea de la libertad y el autosacrificio que esos personajes y monumentos rememoraban por un instante osé desprenderme de mis cadenas y mirar alrededor con espíritu libre y elevado pero el hierro se había hundido en lo más profundo de mis carnes y trémulo e indefenso volvía a caer en mi miserable estado abandonamos oxford con pesar para emprender el camino a madlock que iba a ser nuestro siguiente destino la vegetación de sus aledaños es muy parecida al paisaje de suiza aunque todo es a menos escala y las verdes colinas no están coronadas por los lejanos y blancos alpes siempre presentes en las montañas cubiertas de pinos de mi país visitamos una cueva prodigiosa y vimos unas vitrinas dedicadas a la historia natural donde se exhiben curiosidades científicas de un modo muy parecido a como se muestran en la colección de serbox y chamonix este último nombre al ser pronunciado por henry me dejó tembloroso lo cual me insistó a marcharme cuanto antes de madlock población que asocié a aquella terrible escena desde derby siempre en dirección norte llegamos a cumberland y westmerland donde pasamos dos meses era como si me encontraran las montañas suizas las pequeñas franjas de nieve que todavía persistían en la ladera del norte de la montaña los lagos y el ímpetu de los peregrinos de los ríos me resultaban familiares y muy queridos trabamos conocimientos asimismo con personajes relevantes de la zona circunstancia que casi me procuró una engañosa alegría clerval se sentía con diferencia mucho más feliz que yo la compañía de hombres de talento enriqueció su intelecto y estaba empezando a descubrir en él mayores capacidades y recursos de los que jamás habría llegado a sospechar si hubiera seguido relacionándose con gente de inferior condición podría vivir aquí para siempre me confesó clerval entre esas montañas apenas sentiría nostalgia de suiza y del rin no obstante mi amigo descubrió que la vida del viajero trae aparejadas la tristeza y la alegría sus sentimientos siempre están en entredicho y cuando empieza a acomodarse y a llevar una vida más reposada se siente obligado a abandonar aquello que tanto placer le procura para ir en pos de algo distinto que haya vuelto a captar su atención aunque con el tiempo también tenga que renunciar a eso en aras de la novedad apenas acabábamos de visitar los distintos lagos de cumberland y westmoreland y empezábamos a tomar efecto a algunos de los habitantes cuando llegó la fecha en que debíamos reunirnos con nuestro amigo escocés nos despedimos y emprendimos de nuevo el viaje por mi parte no lo sentía había descubierto mi promesa durante un tiempo y temía las consecuencias que eso podría cargarme si el demonio se sentía decepcionado quizá el monstruo se había quedado en suiza para cobrar su venganza por mi familia y de aquí me obsesionaba y atormentaba hasta el punto de que apenas podía lograr descansar o sosiego esperaba su carta con enfebrecida impaciencia si se retrasaba me sentía desdichado y dominado por un sinfín de temores y cuando finalmente recibía correspondencia veía la escritura de Elizabeth o de mi padre apenas me atrevía a leerla para confirmar mi suerte a veces pensaba que aquel engendro me seguía y me intentaría espolear mi actitud reluciente de asesinato a mi compañero cuando esos pensamientos me asaltaban no abandonaba Henry ni un solo instante sino que lo seguía como si fuera su propia sombra para protegerlo de la inundicia y la ira del destructor me sentía como si hubiera cometido un crimen inmundo y los remordimientos me pensaban a pesar de no ser culpable arrastraba conmigo una horrible maldición tan mortal como la del propio crimen visité edimburgo con mirada y mente lánguida aunque era una ciudad que habría despertado el interés del más desgraciado de los seres humanos a clerval no le gustó tanto como oxford porque la antigüedad de esta última le resultaba más atractiva no obstante la belleza y la uniformidad de la ciudad nueva de edimburgo el romántico castillo y sus alrededores de una belleza inigualable arthur seat saint bernard's well y la cordillera de la pentland compensaron el cambio con creces llenándolo de alegría y admiración pero yo estaba impaciente porque nuestro viaje concluyera dejamos edimburgo al cabo de una semana pasando por cooper san andrews y siguiendo las riberas del thai hasta llegar a perth donde nuestro amigo nos esperaba no me sentía de humor para reír y conversar con extraños ni para compartir sus sentimientos o presentarme a sus planes con la buena disposición que se espera de un invitado así pues le dije a clerval que deseaba recorrer escocia por mi cuenta tú quédate y diviértete le dije despidámonos ahora quizá esté ausente un par de meses pero no intentes venir a mi encuentro te lo ruego permíteme que disfrute de la paz y la soledad durante un tiempo y cuando regrese espero hacerlo lo mejor de ánimos más acorde a tu disposición henry intentó disuadirme pero al ver que no daba mi brazo a torcer dejó de protestar no sin pedirme antes que le escribiera con frecuencia prefiero estar contigo y acompañarte en tu solitario paseo a quedarme con estos escoceses a quienes no conozco regresa pronto amigo mío para que pueda volver a sentirme como en casa lo cual no puedo hacer en tu ausencia me despedí de mi amigo y decidí marcharme a algún lugar remoto de escocia para acabar mi obra en soledad no tenía la menor duda de que el monstruo me seguiría y se presentaría ante mí cuando hubiera terminado el trabajo para que le entregara a su compañera con esa idea en la mente atravesé los territorios del norte me instalé en una de las islas más alejadas de las horcadas que convertí en el escenario de mis investigaciones el lugar resultaba muy adecuado para mi tarea era apenas una roca cuyos elevados flancos azotaban sin cesar las olas la tierra desnuda sólo pronunciaba pasto para unas cuantas vacas y dejaba la avena justa para el consumo de su población consistente en cinco personas cuyo semblante demacrado y sus delgados miembros daban testimonio de sus miserables alimentaciones en cuanto a la verdura y al pan cuando podían permitirse tales lujos e incluso el agua potable tenían que conseguirlos en la isla principal a unos ocho kilómetros de distancia en todo aquel islote no había sino tres míseras cabañas una de las cuales estaba libre cuando llegué y pude alquilarla tenía tan sólo dos habitaciones y era el vivo ejemplo de la sordidez que conlleva la más absoluta penuria el tejado de paja se había inundado las paredes no habían sido encaladas y la puerta estaba desgozada mandé que arreglaran la cabaña compré unos muebles y me instalé circunstancia que sin duda habría causado sorpresa en la isla si la necesidad y la pobreza más extrema no hubiera nublado los sentimientos de sus habitantes como consecuencia viví inadvertido sin que nadie me molestara y casi sin que me mostraran agradecimiento alguno por la comida y la ropa que les ofrecí de tal modo que el sufrimiento anula incluso los sentimientos más elementales de los hombres en ese apartado refugio consagrado a las montañas y a mi tarea pero por la noche cuando el tiempo lo permitía caminaba por la pegrosa playa para escuchar el romper de las olas que lamían mis pies era una escena monótona y aún así siempre cambiante pensé en suiza mi país era muy distinto de esos desolados y sobrecogedores parajes los viñedos tapizan las colinas y numerosas casitas tañan los tallanos los lagos de cristalinas aguas reflejan un agradable cielo azul y cuando el viento perdura su quietud la turbulencia no es más que un juego de niños comparada con los rugidos del gigantesco océano ese había sido el ritmo de trabajo que me habían impuesto al llegar pero a medida que avanzaba en mi tarea me resultaba más detestable e irritante a veces era superior a mis fuerzas y me sentía incapaz de entrar en el laboratorio durante días pero en otras ocasiones trabajaba de sol a sol para completar cuanto antes mi obra sin duda me había embarcado en una creación macabra durante mi primer experimento un frenesí entusiasta me había cegado y hecho inmune a la versión que inspiraba la tarea a la que me había consagrado me había concentrado en el resultado final de mi trabajo y cerrado los ojos a la atrocidad del proceso la segunda vez sin embargo lo hacía sangre fría y a menudo el corazón se me paralizaba al ver la obra que surgía de mis propias manos con tal conyuntura dedicado a la ocupación más detestable de cuantas hubiera inmerso en una soledad en la que nada podía distraerme atención y por un solo momento de la empresa en que me había embarcado mi ánimo era muy inestable me sentía inquieto y nervioso a cada momento temía cruzarme con mi perseguidor a veces me sentaba con la mirada fija en el suelo temiendo levantar la vista y encontrarme con el objeto que tanto me aterraba contemplar me espantaba alejarme de mis semejantes durante mis paseos por sí al encontrarme solo el monstruo se presentaba para reclamar a su compañera mientras tanto seguía trabajando y mi tarea había avanzado ya de un modo considerable deseaba su conclusión con una esperanza trémula y ansiosa que no me atrevía a cuestionar pero que se mezclaba con oscuros presentimientos malignos que hacían que me sintiera desfallecer capítulo 3 una noche me hallaba sentado en mi laboratorio el sol se había puesto y la luna empezaba a puntar sobre el mar dado que carecía de luz suficiente para cometer mi tarea me detuve unos instantes para considerar si sería mejor dejar el trabajo hasta mañana o acelerar su conclusión concentrándome solo en ello empecé a darle vueltas al asunto y me puse a valorar las consecuencias de lo que estaba haciendo tres años antes me había poseído el mismo afán y había creado un demonio cuyas inagulables aberraciones me habían destrozado el corazón dejándolo sumido en amargos remordimientos estaba a punto de crear otro ser del que también ignoraba cuál sería su comportamiento quizá ese demonio en forma de mujer sería muchísimo más malvado que su compañero y se recordaría en el asesinato y en la desgracia él había jurado que abandonaría para siempre el territorio donde moraba el ser humano y se ocultaría en espacios desiertos pero ella no había hecho el juramento y era posible dado que con toda posibilidad iba a convertirse en un animal dotado de pensamiento y raciocinio que se negara a cumplir los términos de un pacto realizado antes de su creación incluso podrían llegar a odiarse mutuamente si la criatura ya viva abominada de su propia deformidad acaso no le inspiraría más odio el hecho de que apareciera ante sus ojos con una forma femenina quizá ella lo rechazaría disgustado y anhelaría la superioridad de la belleza del hombre podría darse el caso de que lo abandonara y que el demonio volviera a quedarse solo encolerizado por la nueva provocación del ser rechazado por alguien de su misma especie por otro lado suponiendo que se marcharan de europa para habitar en los desiertos del nuevo mundo una de las primeras consecuencias de los anhelos que consumían ese diablo sería la de tener descendencia quizás se propagaría una raza de demonios sobre la tierra que podría poner en peligro la misma existencia de la especie humana y asumirla en el terror tenía yo derecho en aras de mis propios intereses a infligir esta maldición a las futuras generaciones me había conmovido los argumentos del ser que yo había creado me había dejado anonadado su malevo la amenaza pero en ese momento por primera vez la perversidad de mi promesa me resultó patente me estremecía al pensar que la época venidera me maldiciera como una plaga un hombre que por egoísmo no había dudado en comprar su propia tranquilidad al precio quizá de poner en juego la existencia de toda la especie humana temblé y me sentí desfallecer levanté la vista y a la luz de la luna vi al monstruo en el marco de la ventana una fantasmagórica sonrisa le crispaba los labios mientras me contemplaba yo seguía trabajando en la tarea que ese ser me había encomendado si me había seguido en mi periplo había merodeado por los bosques se había ocultado en cuevas o refugios en bastos y desiertos terrenos baldíos y ahora venía a observar mis progresos y exigir que cumpliera mi promesa le miré y vi que su rostro expresaba una traición y una maldad inconmensurable creí volverme loco al pensar que le había prometido crear otro ser igual que él y dominado por la pasión hice pedazos aquella cosa en la que se estaba trabajando el miserable engendro vio que destrozaba la criatura de cuya futura existencia dependía su felicidad y con un aullido de maligna desesperación que proclamaba su venganza desapareció salí de allí y mientras cerraba la puerta me hice la promesa solemne de no volver jamás a retomar la tarea luego con paso inseguro busqué el amparo de mi habitante estaba solo no tenía nadie que pudiera dispara disipar la inmensa tristeza que sentía y aliviarme de la enfermiza opresión que me causaba una imagen tan terrible estuve varias horas acostado en la ventana contemplando el mar apenas se movía porque el viento había amainado y la naturaleza entera reposaba bajo la mirada atenta de una silencia luna las barcas de pesca eran como motas en el agua y de vez en cuando la suave brisa me traía el sonido de unas voces el grito de los pescadores llamándose entre ellos percibí el silencio y sólo fui consciente de su extrema profundidad cuando capté de súbito el chapoteo de unos remotos en la orilla cerca de la casa que detonaban que alguien estaba arribando a la tierra al cabo de unos minutos oí crujir a mi puerta como si alguien intentara abrirla con cuidado temblaba de pies a cabeza presentí que ya sabía quién se trataba y quise ir a despertar a los campesinos que habitaban en la casa más cercana me asaltó la sensación de indefensión tan recurrente en mis pesadillas cuando intenté huir de peligro inminente y te quedas clavado al suelo finalmente oí el sonido de unas pisadas por el corredor la puerta se abrió y el monstruo a quien yo tanto temía apareció ante mi vista aquel demonio tras cerrar la puerta a su espalda se acercó a mí y me dijo con voz queda has destruido la obra que habías empezado qué es lo que pretendes te atreves a romper tu promesa he soportado fatigas y desgracias partí de suiza contigo recorrí las orillas del rin crucé los islotes de sauces y subí las cumbres de las montañas he pasado muchos meses en los páramos de inglaterra y en la solitaria región de escocia he soportado penurias sin fin frío y hambre osas acaso destruir mi esperanza fuera de aquí rompo mi promesa jamás volveré a crear otro ser como tú con tu misma deformidad y tus maldades quise razonar contigo esclavo pero has demostrado que no mereces que me eres descendiente recuerda que yo soy quien tiene el poder te consideras desgraciado más piensas que yo pueda hacerte tan desdichado que la luz del día te resulte odiosa tú eres mi creador pero yo soy tu dueño obedece los tiempos de mi debilidad han pasado ya y también los de tu poder tus amenazas no lograrían que actúe con alevosía al contrario me reafirman en mi empeño de no crear para ti una compañera de fechorías cómo voy a traer al mundo a sangre fría a un demonio que se deleite en provocar la muerte y la desgracia márchate he tomado una decisión y tus palabras sólo conseguirán encolerizarme más el monstruo vio la resolución dibujada en mi rostro y apretó los dientes con rabia e impotencia me estás diciendo que a cada hombre le está destinada una esposa y a cada animal su pareja pero que yo tendré que estar siempre solo mis sentimientos fueron acallados por el odio y las burlas ahora hombre escúchame puedes odiarme pero cuidado tus días estarán dominados por el miedo y la desgracia y pronto caerá sobre ti el yugo que destruirá tu felicidad para siempre crees que permitiré que seas feliz mientras yo cargo con el peso de mi desdicha podrás destruir mis pasiones pero seguiré alimentando mi venganza una venganza que me será más querida que la luz o el alimento aunque yo muera tú tirano y torturador serás el primero en maldecir el sol que ilumina tu desgracia ten cuidado porque a nada temo y eso me convierte en poderoso vigilaré con la astucia de una serpiente hasta que pueda picarte con su veneno juro que te arrepentirás del daño que me has hecho basta ya diablo no emponzoñes el aire con tus palabras maliciosas te echo saber de mi decisión y no soy ningún cobarde al que intimiden tus palabras vete seré inexorable muy bien me marcho pero recuerda estar en tu noche de bodas villano exclamé enfrentándome el monstruo antes de firmar mi sentencia de muerte asegúrate de que tu vida no corra peligro me lancé por él pero me esquivó y salió de la casa toda prisa al cabo de unos instantes lo viene el bote surcando las aguas con la rapidez de una flecha no tardó en perderse entre las olas volvió a reinar el silencio pero yo seguía oyendo sus palabras me consumía la rabia y deseaba perseguir al que había inaquilado mi tranquilidad para arrojarlo al fondo del mar anduve por mis aposentos inquieto y perturbado mientras mi imaginación evocaba miles de imágenes que me atormentaban y remordían la conciencia porque no lo había seguido y me había ensarzado con él en un combate a muerte había permitido que escapara y ahora el engendro se dirige hacia la isla principal me estremecí al pensar quién sería la próxima víctima que sacrificarían aras de su insaciable venganza recordé entonces sus palabras estar en tu noche de bodas esa sería la fecha en que se cumpliría mi destino a esa hora yo moriría y con ello satisfacería y acabaría con su maldad de una vez por todas la perspectiva no me daba miedo pero cuando pensé en mi amada elisabeth en sus lágrimas y su infinita pena al descubrir que su amante era arrebatado de sus brazos con tan bombardeo de instinto las lágrimas las primeras que vertía desde hacía meses inundaron mis ojos y decidí no sucumbir al enemigo sin presentar batalla transcurrida la noche el sol se alzó sobre el océano mis sentimientos se habían serenado si podemos llamar serenidad al momento en que la violencia de la ira se honda en los abismos de la desesperación salí de la casa el terrible escenario de la contienda de la noche anterior y fui a caminar por la playa la cual contemplé como si fuera una barrera insuperable que me alejaba de mis semejantes mejor dicho el deseo de que eso fuera cierto me cruzó la mente ojalá pudiera pasar el resto de mis días en aquella roca desnuda hastiado cierto es pero sin que la repentina desgracia interrumpiera en mi existencia si regresaba era para ofrecerme al sacrificio para ver cómo aquellos a quienes yo amaba morían bajo las garras de un demonio que yo mismo había creado vagué por la isla como un espectro insomne aislado de todo cuanto amaba y desdichado por culpa de ese mismo aislamiento a mediodía cuando el sol se hallaba en el punto más alto del firmamento me tendí sobre la hierba y me dejé vencer por el profundo sueño había permanecido despierto toda la noche mis nervios estaban alterados y tenía los ojos hinchados por la vigilia y el sufrimiento el sueño al que me abandoné fue reparador al despertar volví a sentirme como si perteneciera de nuevo a la raza humana y empecé a reflexionar sobre lo que había sucedido con más calma no obstante las palabras del engendro resonaban en mis oídos como un toque de difuntos como si formaran ya parte de un sueño aunque las escuchaba tan claras y opresivas como si fueran reales el sol había descendido y yo seguía sentado en la orilla satisfaciendo mi voraz apetito con galletas de avena cuando vi que una barca de pescar recalcaba en la playa uno de los hombres saltó de la embarcación y me entregó un paquete contenía cartas procedentes de ginebra y una de clerval en la que me rogaba que me reuniera con él decía que lleva pasado casi un año desde que habíamos salido de suiza y que todavía teníamos que visitar francia me pedía que partiera de mi solitaria isla y me encontrara con él en perth al cabo de una semana fecha en la que ya habría dispuesto los preparativos de nuevo para el futuro viaje esa carta me devolvió en cierto modo a la realidad y decidí que me marcharía a la isla en un par de días más tarde antes de partir tenía que enfrentarme a una tarea cuyo solo pensamiento me estremecía para encapitar empaquetar mi instrumental químico debía entrar en la habitación que había sido el escenario de mi odiosa labor y recoger esos sustencilios cuyo solo aspecto ya me ponían enfermo a la mañana siguiente al alba reuní el valor suficiente y abrir la cerradura de la puerta que daba mi laboratorio los restos de la criatura a medio formar que ya había destruido estaban esparcidos por el suelo tuve la sensación de que había estado descuartizando a un ser humano de carne y hueso y me detuve para serenar mi ánimo y entrar en la estancia cuantas cuando manos temblorosas saqué los instrumentos de la habitación pensé que no era prudente dejar vertigios de la tarea porque podían despertar el miedo y la sospecha de los labriegos así que los metí en un cesto con una gran cantidad de piedras que dispuse por encima y decidí tirarlo por todo el mar aquella misma noche luego me dirigí a la playa me dediqué a limpiar y ordenar el equipo de mi laboratorio el cambio que había experimentado mis sentimientos desde la noche en que apareciera el monstruo era definitivo en el pasado me sumía en una lúgribe desesperación cuando pensaba en mi promesa como algo que tenía que llevar a cabo sin reparar a las consecuencias no obstante sentía como si me hubiera arrancado una venda de los ojos y por primera vez pudiera ver con claridad la idea de retomar mi trabajo no cruzó por mi mente la amenaza que había sido pesada en mi alma pero no pensé que pudiera librarme de ella con un simple acto de voluntad había decidido crear otro demonio como el anterior y era un acto de egoísmo extremo y feroz y alejé de mi pensamiento todo aquello que pudiera llevarme a una conclusión distinta entre los dos y las tres de la mañana salió una luna y tras subir el cesto a una pequeña esfinge me adentré en el mar unas cuatro millas el lugar estaba completamente solitario regresaban unas cuantas barcas a tierra pero yo navegué para alejarme de ellas tenía la sensación de que iba a perturbar y perpetrar un horrible crimen y con trémula angustia evitaba encontrarme con mis semejantes durante un breve momento la luna antes clara desapareció tras una gruesa nube y aproveché la oportunidad que me brindaba la oscuridad para lanzar el cesto al agua escuché su burbuje al hundirse y me alejé de aquel lugar el cielo se había cubierto de nubes pero el aire seguía siendo puro quizá más frío a causa de la brisa del noreste que se estaba levantando la temperatura era fresca y la sensación de estar en el mar tan agradable que decidí prolongar la cabecía y fijando recto el timón me tendí cuán largo era el fondo del bote las nubes ocultaron la luna y todo quedó oscuras sólo se oía el sonido de la embarcación el rumor de la quilla cortando las olas ese murmullo me arrulló y al cabo de pocos minutos me quedé profundamente dormido no sé cuánto tiempo permanecí en el mar pero cuando me desperté descubrí que el sol ya estaba en lo alto del cielo el viento soplaba con fuerza y las olas amenazaban la seguridad de mi pequeña barca me fijé en que el viento venía del noreste y debía de haberme alejado de la costa donde estaba embarcado intenté cambiar el rumbo pero desistí porque si volvía a realizar un nuevo intento el bote se hundiría de inmediato en esa situación mi único recurso era navegar a favor del viento confieso que el miedo se apoderó de mí no llevaba instrumentos de navegación y estaba tampoco familiarizado con la geografía de esta región del globo que el sol no me ha de dar gran ayuda quizá el viento me llevaría hasta el mar abierto al atlántico y experimentaría las torturas de la hambruna o me engullirían los inconmesurables aguas que rugían a mi alrededor y azotaban la barca llevaba ya muchas horas en el mar sufriendo el calvario de una acusidante sed preludio de otros futuros sufrimientos cuando miré el cielo estaba encapotado en el cielo las nubes seguían el curso del viento en una rápida sucesión luego estuve contemplando el mar que iba a convertirse en mi tumba demonio exclamé tu labor ya concluido pensé en elisabeth en mi padre y en clerval me sumí luego en unos delirios tan desesperantes y terribles que incluso ahora que la historia está a punto de terminar para siempre me estremezco al recordarlo las horas pasaban paulatinamente mientras el sol se ponía en el horizonte el viento fue amainando hasta convertirse en una suave brisa que hizo desaparecer las enormes olas del mar pero entonces empezó la majereada me entraron náuseas y apenas era capaz de sostener el timón cuando de repente hacia el sur vi la línea de la costa agotado por la fatiga y el espantoso suspensé que estaba viendo desde hacía horas la repentina certidumbre de que seguía con vida y esto se apoderó de mí como un torrente desbordado que me alegró el corazón y los ojos se inundaron de lágrimas qué mudables son nuestros sentimientos y qué raro es el amor con que nos aferramos a la vida aún cuando nos hayamos sumidos en la desgracia construí otra vela con parte de mi inumentaria y dirigí el rumbo de ansia hacia la tierra la costa tenía un aspecto salvaje rocoso pero a medida que iba acercándome no tardé en advertir signos de civilización vi embarcaciones en la orilla y de repente me sentí transportado de nuevo los territorios del hombre civilizado seguí con la vista las líneas turtuosas de la tierra y divisé la torre de un campanario que surgía tras un pequeño promonorio como me encontraba en un estado de absoluta debilidad decidí navegar directamente hacia aquel pueblo para procurar alimento por suerte llevaba dinero conmigo al coronar el promonario observé que tras él había un lindo pueblecito con un buen puerto en el que entré con el corazón parpitando de alegría por haber escapado del peligro de un modo tan inesperado mientras me hallaba ocupado amarrando la barca y recogiendo el balemán varias personas se congregaron en el lugar parecían sorprendidos de mi llegada pero en lugar de ofrecerme ayuda se pusieron a cuchillar entre ellos y a gesticular actitud que en otras circunstancias me había producido una vaga sensación de alarma pero que en estos momentos sólo sirvió para que me diera cuenta de que hablaban en inglés perdonen les dije dirigiéndome a ellos en su idioma podrían decirme el nombre de este pueblo y dónde está situado ya se enterará contestó un hombre de borronca ha llegado usted a un lugar que es posible que no le guste pero le aseguro que nadie se tomará la molestia de preguntarle dónde va a hospedarse me sorprendió sobremanera recibir una respuesta tan grosera de un desconocido y me desconcertaron a sí mismo los semblantes ceñudos y airados de sus compañeros porque me he respondido de un modo tan brusco no creo que se acostumbre entre los ingleses recibir a los extraños con tan poca hospitalidad no sé qué costumbres tendrán los ingleses pero los irlandeses solemos odiar a los malhechores mientras seguía enfrascado en este extraño diálogo me di cuenta de que la muchedumbre iba aumentando los rostros de la gente expresaban una mezcla de curiosidad y de rabia que en cierto modo me preocupó y alarmó bastante pregunté cómo podría llegar a la posada pero nadie me respondió decidí ponerme en marcha y un murmullo se elevó en la multitud que me seguía y me rodeaba en ese momento un hombre de aspecto enfermizo se acercó y me dio unos golpecitos en el hombro venga conmigo señor tendrá que acompañarme al despacho del señor kirwin para hacer constar su llegada quién es el señor kirwin porque tengo que dar la explicación acaso no estamos en un país libre claro que sí señor pero solo para los de tipos honestos el señor kirwin es juez y usted tendrá que responder a unas preguntas acerca de la muerte de un caballero que encontramos asesinado anoche sus palabras me dejaron impresionado pero me repuse enseguida yo era inocente y podía probarlo sin dificultad por esa razón seguía a mi guía en silencio hasta una de las mejores casas del pueblo estaba a punto de desfallecer de cansancio y de hambre pero al verme rodeado por la muchedumbre pensé que sería más conveniente hacer acopio de mi fuerza para que no interpretara mi debilidad física con un indicio de culpabilidad qué poco me esperaba entonces a la calamidad de al cabo de unos instantes y que caería sobre mí y extinguiría el horror y la desesperación a cualquier temor de ignominia o muerte me veo obligado a hacer un descanso porque voy a necesitar reunir mucho valor para remolmerar los espantosos acontecimientos que a continuación le narraré con todo detalle y y y y y y y Gracias.